Lorena Garrón, concejala de Feminismos, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar y sumarse a los actos convocados con motivo del 8M. En especial la manifestación prevista para ese día a las 18 horas con salida en la Plaza Asdrúbal, para celebrar y seguir reivindicando los derechos de las mujeres. Con anterioridad y desde las 11 y media de la mañana habrá concentración en el Ayuntamiento y a las 12, como siempre, la lectura del manifiesto. Un día, bueno, para que todos y todas podamos salir a la calle, reclamar la consecución de derechos que aún nos faltan por conseguir, derechos como un salario digno, como unas condiciones laborales dignas, derechos a decidir sobre nuestro propio cuerpo, derechos a ser libres y muchísimos derechos más que nos quedan por conquistar. La concejala ha dado a conocer también las actividades paralelas que se van a llevar a cabo a lo largo del mes de marzo. En concreto, 15 cursos formativos, entre los que destacan los de formación en promoción de igualdad, multiculturalidad y migraciones y nuevas masculinidades. También el 10 de marzo la Sala Central Lechera acogerá un espectáculo que cuenta una historia de denuncia social, de amor secreto entre dos chicas adolescentes. Se une la celebración del acto de ilustres anónimas en las que se reconoce la vida y obra de diversas mujeres. Y por último, y de cara a la celebración del Congreso de la Lengua, se va a reivindicar las figuras femeninas en el mundo de las letras, mediante material educativo cuyo objetivo final será exponer los trabajos en la Plaza de España por parte del alumnado participante.